Felicidades Johnny Boy, que bien, sinceramente, el campeón de peso completo, Heavyweight King, el rey de peso completo, básicamente, igual yo no puedo decir nombres, pero personas muy, muy, muy cercanas nos decían, oye, a Francis le dieron todas las condiciones, a Francis que haría tanta plata, coge esto, a Francis lo único que no le dieron fue el boxeo de guardia, lo único que no le dieron, eso me lo dice esa persona, que negociando, Denner White le dice, ¿qué más tú quieres? ¿Qué más tú quieres? ¿Tantos millones? Coge, no sé qué, coge, toma, ¿qué más tú quieres? No, yo quiero boxear, ellos consideran que el tema del boxeo, porque Francis sabía que eso era imposible, Francis sabía que la OPC en ese tema no iba a poner rodillas en tierra, que ese era el nono de la negociación, que ese era el punto de quiebre de cualquier futuro contrato entre ellos, y sin embargo, Francis en el punto del boxeo, no echó para atrás, o Francis pudo haber buscado alguna solución, ok, la OPC te plantea esto, planteame esto otro, y quizás, Francis estaba demasiado obnubilado, por supuesto, el campamento de Don John, considera que Francis no pelea por cobardía, yo no creo que sea por cobardía, un tipo que lleva tanto tiempo en esta empresa, y un tipo que lleva luchando para llegar al tope, yo no creo que tenga una cobardía per se, contra John John, pero si puede haber jugado el pensamiento, cierto, cierto interés, en que Francis en gano no hubiera tenido el deseo de negociar y aceptar cualquier propuesta de UFC, porque lo que están diciendo estas personas es que el contrato para Francis era muy, muy bueno, mejor que el que tiene ahora John John, es decir, que iba a ser, estaban hablando de números a los Brock Lesnar, pero era en su momento, cuando comenzó, llegó a ganar 3-4 por pelea base, y los números del pay-per-view, después en el regreso, le pagaron más de 10 millones, según esto no es oficial nunca, es muy complicado, pero era mucho dinero. Lo que esta gente, lo que esta gente que está cerca de John John no entiende es por qué Francis no aceptó, Francis no aceptó, porque me dicen una cosa, que tienen su razón, que tú viste a Francis pidiendo sindicatos para los peleadores de UFC, vamos a ver si Francis en el boxeo pide algo. Claro, para los otros peleadores, para los que ganan poco, para los que no, ganan mucho dinero, que es verdad. Vamos a ver, porque Francis al final lo que quiere son los 20, 30 millones que puede ganar con una pelea de, con el que pelea, con Fury, con Wilder, con Joshua. Ahora, ahora, Dena White dijo una cosa, Dena White dijo, nunca más vamos a ver a Francis en Gano peleando aquí, no, o sea, la gente me decía Ebro, se acabó Francis, yo dije, oye, tranquilo, con Dena White, las cosas que son definitivas nunca lo son. No, ni con ningún promotor Ebro, si hay dinero. Aquí, aquí no va a pelear nunca una mujer. Mira, mira lo que vio con Alexa. Y Ronda Goal se movió muchos millones de dólares para empezar, la primera que tuvo impacto. McGregor, no jamás vamos a pelear fuera de UFC. McGregor, me huele, eso es mentira. Mira, mira lo que pasó. Ojo con esto, ojo con esto, porque el tiempo lo cura todo. Y Francis en Gano va a hacer lo suyo en el boxeo, y qué bien, y que se busque los millones que tenga que buscarse, que se lo busque. Yo siento que Francis en Gano cuando va a Pillefelo, cuando va a Bélato, o vaya a Juan, o vaya a donde sea, no va a ver la plata que quiere Francis en Gano. Y siento yo que Francis en Gano va a volver a volver a UFC. Siento yo, siento yo, ya veremos qué es lo que pasa. Ahora, John Jones, el impacto, su poder de la manera tan fácil. Yo te voy a decir, a mí me sorprendió la facilidad con la que se rindió Cyril Gane, tapiara y rendirse. Yo no voy a decir, yo no voy a decir que la pelea está bandida. No, 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 por lo menos sin pruebas, menos sin pruebas. Pero la facilidad con que se rindió. A ver, a ver, a mí eso me decepcionó. Yo era un gran admirador del estilo de lo que hace Cyril Gane. Y yo entiendo que Cyril Gane viene del Muay Thai, es otra cosa distinta. Yo entiendo, pero si tú te llamas artista marcial, artista marcial mixto. Y esta es la palabra clave en todo esto. Mixto, si tú eres capaz de combinar varios elementos de combate, usted es un artista marcial. Claro. Pero si usted no puede hacer otras cosas, que sea moverte y golpear, usted no lo es. Usted sigue siendo alguien del Muay Thai. Usted sigue siendo un striker y punto. En un momento, un striker bueno podía ser algo espectacular. En algún momento, solamente con striking tú podías ser campeón del mundo. Hoy eso es prácticamente imposible. Por no decir sí que... Prácticamente. Yo no te voy a decir que hay un súper dotado como a... Súper dotado. Súper dotado como a de San. Pero tiene una defensa en día de riesgo de lujo. Es decir, no lo llevan a la lona. No es que no va a la lona, es que no lo puede llevar. Y es cintanera de judicio. Y no lo pueden llevar a la lona. A la lona no lo pueden llevar. Él no te va a llevar a ti, pero tú tampoco. A excepción de Blanco, es que era más fuerte. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Y yo lo comentaba con nuestro hermano Andrés Almuda y esa cosa. Yo nunca había visto. Yo voy saliendo de la arena a la sala de prensa y en el camino me propiezo con Custis Blay. Bro, yo me quedo así. El tipo es una mole, men. Yo nunca había visto a Custis Blay. Parado, sí. No, bro. El tipo es una mole con una espalda así. Y hoy por hoy, hoy por hoy, el mejor wrestler que tiene el peso completo es Custis Blay. El mejor por encima de Jon Jones. Lo que pasa es que Jon Jones es tan mixto, tan completo. Y Jon Jones tiene una cosa, Ebro, que es fundamental. La lucha de Jon Jones es la mejor lucha posible para el UFC, para MMA. Para MMA. ¿Me entiendes? Lo que te digo es lo siguiente. ¿Qué va a pasar cuando Custis Blay se enfrente con Cilic Gunn? Y Cilic Gunn vuelva a decir que es muy bueno eso y vuelva a moverse. ¿Qué va a pasar cuando enfrenta Paglovis, que también tiene buena lucha? Tiene buena lucha. Y Paglovis pega tan duro como Francis. Pero tiene lucha. Como buen ruso. Tiene lucha. O sea, ¿qué va a pasar? ¿A dónde piensa Cilic Gunn que puede ir? ¿Ya nos damos cuenta? Oh, sí, es verdad. Le ganó a Volkov. Le ganó a Tuibasa. Le ganó a Derrick Lewis. Yo creo que tal vez hay que reconocer que Cilic Gunn no es lo que pensábamos que era. ¿Sabes por qué? Porque yo pensé que Cilic Gunn, de la pelea de Francis Gennaro, había sacado algo en concreto. Había aprendido algo. A mí lo que me molesta, y todas las de impacto, digo yo, lo que me molesta es que yo esperaba haber una pelea para recordar todo el tiempo. Y fue una pelea. Yo no voy a decir que fue una mala pelea, pero no fue la pelea que yo esperaba. Para que haya pelea tiene que haber aporte de ambos. Para que haya pelea, ¿qué decimos en las grandes lías, en los playoffs? Pero, cuando un equipo gana dos juegos, no hay series. Hay series cuando otro equipo gana dos juegos. En NBA también, no hay series hasta que el que fuera de casa gane. Ahí es cuando hay series. Aquí no hubo pelea. ¿Por qué no hubo pelea? Porque es que no hubo nada de parte de Cilic Gunn. Al menos dame un golpe. Oye, yo muerdo. Que me descalifiquen después. Que me quiten un punto. Yo pateo, yo me revuelco, yo con el cuerpo que tengo. Incluso, no ofreció resistencia a la hora de estar abajo. De pararte, de tirar un golpe, de un cobazo. Da la impresión que primero que trató de pararse. Y de momento está rendido con la guillotina, Ebro. Como que se dejó coger el cuello fácil, Ebro. Que no tenía respuesta. No hizo nada. Y eso es lo que me molesta. Me molesta cuando veo un tipo que sí tiene talento. Sí tiene talento. Mucha gente por ahí dice, no, tiene que irse de Francia. Tiene que hacer lo mismo que Francia. Y venir a los Estados Unidos. String Couture. Que si lo cogen aquí en la Florida, en América, en Tostín. Lo convierten en otra. Yo no sé. Yo no sé cuál es el próximo paso de... Ebro, Masvidal no se ha hecho brato. Y lleva años en América, en Tostín. Pero Masvidal entra en otra época, Eduardo. Masvidal es un dinosaurio, si quieres. Y lo digo en buena onda. Masvidal es un tipo que es de una década anterior. Donde había esa cierta delimitación. Ah, este es un striker. Wonder Boy Thompson. Lo viejo esto. Ah, no, no. Este es un maestro de Jiu-Jitsu. Demian Maya. ¿Te das cuenta? Tú ibas categorizando. Yo creo que el primer tipo que realmente integra todo como es. Es John St. Pierre. Por eso John St. Pierre. De manera profesional. Pasando por diferentes gimnasios en diferentes lugares. Por cierto, Ebro. Un abrazo. Un beso a Rafa Sosa. Que es el jefe de todo lo que hacemos en Las Vegas. Ebro es el hombre que se encarga de que nuestra estancia tenga sentido. Que podamos movernos, que vayamos a los lugares. Y si tenemos el buen o mal trabajo, es gracias a él. Porque nos lleva a ti, nos lleva allá. Oye, es parte de la cobertura nuestra. Es parte del equipo del Vikingo y Ebro Podcast. Ahí él lo ha mostrado en sus redes sociales. Gracias, señores. Nosotros sin Rafa Sosa no somos nadie. ¿Qué tal el productor? El productor es lo mejor. El productor sale sobrando. Ya lo botaste ya, productor Ebro. Sale sobrando. Bueno. Y sí, se me quedó un cable. Estaba revisando. Claro, pero en abril. Oye, gracias Rafa Sosa. Te queremos mucho y gracias por ser parte de esta familia. A los amigos Orico Ebro, que no tomamos el nombre. Que lo vimos antes de la... Veniente de Puerto Rico, ocho horas pasando por Orlando. Gracias. Estuvieron hablando con nosotros. El impacto de John John es enorme. Enorme, enorme, enorme. Y yo no veo la hora de ver la pelea contra Stipe. Stipe, le preguntaron ahí, nos subió. La gente dice, Stipe, ¿por qué tenías...? No, Stipe, no es esa gente de subirle a Marcos. Aunque dijo una frase que ya se me dio. I'm going to give that ass. No, y también. I'll make you my team. ¿Iba así? Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. A ver, yo no veo cómo Stipe... A esta versión de 40 años a Stipe le va a... Pero yo sí siento, porque he visto a Stipe, sí siento que Stipe va a patalear y va a gritar y va a hacer lo que pueda. Probablemente John John lo someta. Pero una cosa es morir con las botas puestas. Y otra cosa es dejarse morir. Llevarse al matadero. Así como un cordero. Sacrificado. Y esto es lo que hizo Silicon. Un cordero sacrificado en el altar de John John. Sabiendo que podía hacer historia, no lo hizo. Al menos hubiera dado una impresión. Porque incluso hasta con Francis trató. Con este hombre no trató. Lo otro que hay que decir así es que John John tiene una inteligencia tan grande. Porque así como hablamos de Alex Agrazo aprovechando la oportunidad. John John se da cuenta de que este... O sea, este francés está abocado. Y le va encima. Y lo termina. Lo termina, lo termina. Y lo dijo durante toda la semana. Era el más incompleto de los cinco mejores heavyweight en este momento. Dijo, el más incompleto. Y te das cuenta... Tenía toda la razón. Pero aparte, ¿por qué tiene razón? ¿Por qué lo estudió, Eduardo? Lo que pasa es cuando tú... Él te dice... Qué bueno cuando tú hablas antes de la pelea y dices yo creo que va a pasar esto y esto. Y después tú validas eso. Y es verdad que todo lo que dijo él... Porque le preguntaron, ¿por qué tú crees que es más incompleto? Y él dijo, no, por esto, por esto. Porque mira lo que hizo contra Francia y lo hizo así. Te da una explicación técnica. No es que... El bravado ese de que... Este es un cobarde. No, no, pero demuéstrate por qué es un cobarde. No me lo digas así porque... Si tú lo que quieres es difamar o quieres asustar, está bien. Pero si tú me dices... Fulano es incompleto. Caramba. Y le preguntan, ¿por qué? Dicen, es incompleto porque yo lo he visto hacer esto y esto cuando él se mueve a la derecha. Y una explicación de por qué el tipo realmente es incompleto. Y lo demostró de una forma increíble el día de la pelea. Ahora, yo siento... Fíjate, la forma en que UFC está llegando a John John es diferente. Antes había una especie de mandato. John John tiene que hacer esto. Ahora yo siento que Dana White está dejando a John John un poquito ser John John. Y él dijo una cosa... Preocupado por el after party. Siempre. No, no, es que él no sabía. No sabía. Él dijo... No, sí, me dijo que no era after party. Dijo, ¿cómo que no? Tú no viste con el cartón de afuera que dice en Jacazán, after party. Bueno, yo te digo lo siguiente. Ellos están conscientes que con John hay que ir pelea, pelea. Como un artista, él lo dijo. Él lo dijo. Es tratar de lidiar con un artista. Ellos sí saben. Este hombre debe haberle dicho a Dana White, aquí es como un artista que te produce y es complicado hay que lidiar con él porque te da resultados. Pero lo único que hay seguro, porque eso sí está seguro, 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 igual si no lo hubieran todo eso, es que la pelea con Stipe va. Todavía no han dicho qué época. Yo me imagino que Julio es un momento muy bueno. Se habla de Julio. Stipe dijo que eso fue lo que le dijo al UFC, pero no está firmado. El UFC le dijo Julio, International, Five Week, bla, 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 bla. Ahí va a ser. Y lo otro, primero, John John la quiere porque lo dijo en la conferencia de prensa. John John sabe que él, como gol completo, sería muy bueno vencer al gol completo, del peso completo. Sería muy bueno para él, para su historia, para su trayectoria. Yo no, si le gana al gol de la historia y al peso completo del UFC, ya. ¿Qué más hay que hacer? Yo creo que él tiene, hay una cosa que decía Dana White. Cuando él no está motivado, las cosas son diferentes. Cuando él no está motivado, pasa Gustafsson, pasa Daniel Comien, primera pelea, pasa Dominic Reyes. Entonces, cuando él no está motivado, cuando está motivado, pasa Rachada. Elio Tomachida, Rachada, Vito Mejo, Rafa Jackson, Shokun Rúa. Y él dice, está motivado, muy motivado para la pelea contra Stipe Miochi. Por eso es que le dice Stipe, Stipe. Lo dijo así en la conferencia, dijo, voy a hacer un chiste, pero no es un chiste. Stipe, deja de ser bombero por los próximos seis meses. Deja de ser bombero por los próximos seis meses y ponte para esta pelea porque voy con todo. Pero también hay que decir que Stipe, que a mí el problema con Stipe es que a veces se perdía y se metía meses y meses sin aparecer. Stipe está muy motivado. Y Stipe, evidentemente, sabe lo que está en juego en todo esto, sabe el tema del legado. Y Stipe ha batallado, lo ha noqueado, pero ha batallado. No es que se ha rendido, lo voy a rendir. Stipe va a tirar y Stipe sabe luchar también, no es sin ganes. Stipe ha sido luchador, es un tremendo duelo. Y ojalá sea en julio, ojalá podamos estar ahí, como lo hemos dicho a ustedes, aquí en el Viquingo y Ebro Podcast, yo con mi gorrita del Madrid sufriendo. Como les he dicho a ustedes, próximo gran evento en Estados Unidos, en Miami, ahí vamos a estar para ustedes, Dios mediante, durante toda la semana. A ver, este comentario me gustó, dice Octavio. Viquingo eres más periodista, di la verdad, que Alexa solo ganó por suerte. ¿Cómo que por suerte, Octavio? La suerte es el que la busque, hermano. Si Alexa no hubiera tomado ninguna acción en ese error, el error hubiera pasado. Si Alexa se hubiera echado para atrás, hubiera esperado. Vamos a ver qué pasa en esta evolución. No, pero Alexa vio la oportunidad y le fue encima. Eso también es IQ de pelea. Eso es IQ de pelea. John John vio algo en el rostro de Ceele Gang, que le dijo, voy rápido a matar a este tío. Voy rápido. Eso es parte del IQ de pelea. Dase cuenta cuando el rival está en la nebulosa. No está claro. Y creo que tanto Alexa como John John hicieron bien. Aprovechar circunstancias que le da el combate para entrar con la espada y dar su cara. Vamos a leer algunos mensajes y seguimos con el UFC 285. Kuznetsov, este ruso, Ebro. ¿Qué necesitamos para tener IOR, Vikingo y ESPN? Ya Ebro está en ESPN. No, no, ya soy un hit de 20 contractos. Pero está en ESPN. Ebro, ¿para qué se complica? Vamos a leer todos los mensajes. Buscando excusas. No es tan fácil aceptar que hoy no hay nada y no habrá nada mejor que John John. A ver, dice A13, Vikingo, ¿ahora quién es el GOAT? Lo puse en mis redes sociales el sábado en la noche. Para mí, ahora sí, el GOAT es John John. Y de eso vamos a hablar en el programa de mañana. Para ti, ¿el GOAT cambió algo, Ebro, el resultado del sábado? No, yo creo que no hay. Hay que rendirse ante la evidencia. La evidencia dice... Dice Gonzalo, Francis se fue por miedo a perder. Yo no creo que miedo. Yo creo que es una sumatoria de cosas. Yo creo que Francis se metió en un camino. El lego lo mató, creo yo. Francis, que dijo que estaba por encima de la empresa. Y Francis cree, y ahí sí le doy la mano, cree que puede maniobrar y buscar una pelea de 20 millones. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Una o dos, y ahí ya resolvería mucho. Yo utilizaría una. Oye, si fueran dos peleas, vamos a ver. Pero si en la primera pelea no nos quedan feos, yo no creo que va a haber yo. Dice No Boxing. La próxima pelea de Raúl Rosa va a ser en Miami, aquí. Contra Cristian Rodrigo, un oponente que perdió grappling contra Jonathan Peer. ¿Será pelea estelar? No, no. Es una de las peleas del... Es la que abre el PP, creo. Ahí está, por ahí. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Seguimos por aquí. Está repitiendo muchos mensajes. Me tienes loco. Dice Mar, Ebro está cegado por GSP. Bueno, pero opinión, opinión, tampoco es para volverse loco. Salvador, Ebro, ¿no crees que le está restando valor a la victoria de John? No, para nada. Para nada. Es como restando valor a la victoria de Alex Abrazo. Si tú ves algo en tu rival que no funciona y tú aprovechas eso, eso es parte de la IQ. Lo estoy diciendo, es muy inteligente de John Young. No, para nada. Dice Andrés de Torre, creo que Civil estaba más nervioso en la pelea por cómo pasó todo. Quizás esa patada baja lo puso peor y la presión del público hizo estrago. Pero aguanta ahí. ¿Y por qué no se estrago en Alexa Abrazo? Porque tú y yo lo mismo. Yo decía, me lastimamos a Alexa. Todo el mundo era Valentina, Valentina, Valentina. Besos, Valentina, te quiero. Hasta el productor estaba con Valentina. Todo era Valentina. Nadie hablaba con Alexa. Nadie decía nada a Alexa. En el pensaje la agucharon. La agucharon. En la conferencia de la prensa también. La agucharon, pobrecita. Nadie le hizo. Los periodistas ahí americanos. Ninguno le hizo una pregunta a Alexa. Esa es presión. Esa es presión. Sentirte de inmunidad. Sentirte en un nivel inferior. Pero ¿sabes qué? Alexa fue a la pelea sin ningún tipo de complejo. Fue a la pelea sin ningún tipo de complejo. Silicon recibió menos presión que Alexa. A Silicon también nos pueden haber aguchado un poquito. Pero no hubo un aguchero. Fue mucho aplauso para John Young. Yo creo que Silicon tenía hasta menos presión. La oportunidad que tenía Silicon era enorme. Enorme. Un hombre que estaba tres años fuera. Sin pelear. Lo decía Dana White. Yo soy como Dana White. Yo creo en el óxido del ring. Ah, que todo el mundo no es igual. Pero creo que en general. Porque lo he visto. Cuando te alejas mucho del boxeo. Mucho. Volverno es lo mismo. No es lo mismo. Mucha gente no tiene la historia del combate ese exitoso. No, no, no. Y en el caso de... ... Gracias.